¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los artistas colombianos no tienen pensión de jubilación, los artistas colombianos no tienen riesgos de malidez, vejez, muerte, sobreviviente, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, regímenes de capacitación, de ninguna naturaleza. Como sucede, acontecer siempre son los olvidados del paseo. Pero los artistas jamás se han preocupado por llevar gente al Congreso y por tener cuadros directivos dentro del Congreso o por qué normas son las que lo regulan y qué normas son las que nos van a sacar a ellos adelante. Todo lo que han conquistado ha sido a pocha de retazos y tengo producido un documento para el Estatuto Laboral de los Músicos en Colombia. Tenemos que hacer una Asamblea Nacional de Artistas. Este problema no es solamente que lo vamos a ventilar aquí exclusivamente en la Universidad. Entonces, el texto normativo fundamental del que nos vamos a desprender es el artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Han transcurrido 16 años en que se haya completado ese Estatuto Laboral? ¿Cómo es el sistema con que están operando para obtener como contraprestación una retribución? ¿Los están contratando por medio de contratos laborales o los están contratando sin contratos de manera verbal? ¿O los están contratando como si fueran muchachas de servicio? ¿O los están contratando a ustedes a destajo por lo que hagan? ¿Cómo los están contratando en el sector privado? ¿Con qué medios cuenta el músico profesional para reclamar por su trabajo realizado? Porque muchas veces cuando van a reclamar, uno puede ante la justicia y resulta que los artistas no están ubicados en ninguna parte. Parece que tuvieran un limbo jurídico. En Colombia se necesita de manera imperativa la legislación para convertir en realidad una ley marco que contenga el Estatuto Laboral de los Músicos en Colombia. El texto contenido y efectos de la ley debe comprender los siguientes aspectos básicos que permitan financiar además un sistema propio de seguridad social. Nosotros no podemos estar en la misma seguridad social que están los obreros porque los artistas siempre ayudan a los demás y les sirven a los demás para conseguir las metas y los medios a los demás. Los artistas, por ejemplo, cuando se muere un artista o próximo a morirse un artista que no tiene o que nunca en su vida ha tenido, ni nunca en su vida ha conservado, ni ha tenido pensión de jubilación ni nada y el artista está en la condición de la tercera edad cuando más necesita que se le asuman los riesgos profesionales. Entonces hay que hacer un pasaje. Vamos a regular los tipos de clases de contratos de trabajo. De acuerdo con la especialidad de cada género musical, de acuerdo con la especialidad de cada género de artistas, de acuerdo con la especialidad de los tipos de instrumentos que trabajan, de acuerdo con eso nos vamos a reunir en mesas de trabajo y vamos a producir las necesidades y vamos nosotros a tipificarlas y vamos nosotros a adecuarlas y a subsumirlas dentro de normas que no nos las pueda cambiar por lo menos en los próximos 40 o 50 años. El productor musical, por lo menos en los países muestros, en Colombia y en los países vecinos, viene a ser su aparición más o menos sobre la década del 70. Antes no se tenía noticia ni qué diablo sea lo que hacía este señor. Existían los músicos, los cantantes, los instrumentistas, los arreglistas, pero no se sabía qué hacía el productor. Cuando aparece el productor, que es el que comienza a organizar y a ordenar el producto que hacen las compañías psicológicas, es cuando se da cuenta a la gente de que en Europa y en Estados Unidos hace rato había personas que lo hacían. Que nosotros los artistas tenemos que ser amigos. No debemos tener envidias como decía papá, porque si nosotros andamos en ese punto de peleas y joy, nunca vamos a estar unidos.